Con esto abrimos, con esto abrimos desde La Palapa, La Única del Rancho, contigo esta noche. ¡Vámonos viejo! ¡Ánimo, ánimo paparito! ¡Así retumba La Única del Rancho, chiquitita! ¡Uno! ¡Vámonos! Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Y encantado de aquella morena Le compré un ramizo para mí Y al poner y la moneda en sus manos A la indita formal dije así Y arriba el agua caliente, dejárate viejo ¡Arriba el concordia sin alas! ¡La garganta no te da, te lo que! A la indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantarle un hornito de Troya Tuve toda la más linda flor Pero el tiempo y la zona se vuelta Esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí ¡Ánimo compa! ¡Bienes para que nos vamos a dar un salto bien creyente De todas nuestras autoridades de Chicago ¡Ale, cercana, seriaco! ¡Rio, Chicago, Illinois! ¡Bien, con saludos! ¡Ánimo! Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su mes La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo lejos Se le entrega el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor